Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Soy Javier Checa, hoy estoy en calidad de vicepresidente del Círculo Financiero Internacional. Voy a tener el honor de presentar a nuestra presidenta, África León, y deciros que esta aventura empieza en Dubái, en abril, cuando estuvimos en abril, con empresarios españoles. Entonces, me quedé realmente admirado del trabajo del equipo de África León en Dubái con los empresarios, la acogida que tuvimos, las recepciones que tuvimos en Dubái y todos los contactos que, en el caso de mi empresa, personalmente, pues me ayudó muchísimo porque hemos mantenido, desde entonces se han vendido casi 70 contratos hemos hecho desde que hemos estado en Dubái. La situación económica hace que la globalización ya es una cosa general, que ya oíamos hablar de la globalización como algo muy lejano, como una cosa que parecía que eran los disturbios que había en las reuniones del G8 y que no sabíamos realmente por qué era. Pero lo estamos viendo ahora con esta crisis económica y cada vez va a llamar porque uno hoy puede vivir en Dubái o en Guatemala y trabajar para el mundo entero. Antes no era el caso. O vivía en Occidente o vivía en Occidente. Con Internet todo ha cambiado. El mercado árabe en los Emiratos es muy importante. Yo creo que todo el mercado árabe en todas las zonas, aunque haya zonas que estén ahora mismo en revolución, pero es un mercado que a nosotros los españoles realmente tenemos que estar atentos y no podemos dejarlo. Nosotros somos vecinos, tenemos raíces y no es conveniente que se le deje al mundo anglosajón exclusivamente las relaciones con los países del Golfo Pérsico y con los países árabes. Cuando se viaja allí se da cuenta de las posibilidades que tienen los empresarios. Hay muchos empresarios aquí en Málaga que tienen posibilidades de estar allí y los que estuvieron, estuvieron realmente, no solamente fueron de Málaga, fueron de toda España, en Dubái y la verdad es que encontraron la presentación adecuada para los productos que tenían. Y eso es muy importante y además que una mujer y una mujer joven nos haya llevado a esos países bastante cerrados, hay que decirlo, en cuanto a las mujeres. Y en el caso de África León, pues los contactos que tiene en los países del Golfo Pérsico, bueno, no le gusta que le llame Pérsico, Golfo de Arabia, es que allí hay todas las técnicas, como aquí, llámate Boquerón. El Golfo de Arabia, pues esos contactos hacen que este a mí me haya convencido para estar a su lado porque realmente es una mujer que trabaja muchísimo y que esas relaciones hacen que los que vayamos, yo estaré allí, pues encontremos el negocio que buscamos. Y por lo tanto, esta mujer presidenta del Círculo Financiero Internacional, no solamente eso, lleva también relaciones con grandes países, como Panamá, donde tiene buenísimas relaciones, y otros países de América Latina, que ese es otro dorado que no lo tenemos tocado. Así que cedo la palabra a la presidenta del Círculo Financiero Internacional, doña África León. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos. Es un gran honor el presentar los tres días de España en Catar. Es un viaje para la promoción empresarial española que celebraremos del 6 al 10 de diciembre hacia Doha, hacia Catar. Bueno, el día, los tres días de España en Catar, es una iniciativa que se viene gestando y pensando de hace más de un año. En que nosotros comenzamos a darnos cuenta de que los empresarios españoles necesitaban, a veces de modo vital para mantener sus empresas, salir al exterior e iniciar un proceso de internacionalización. Surgió así la idea de ir a países emergentes con economías en expansión. Y cuando uno ve la lista de ese tipo de economías como China, India, Brasil, se da cuenta de que son países enormes, tanto en extensión de territorio como en población. Cuando los empresarios españoles van hacia allá, se sienten perdidos. Porque, claro, hablan de la China, pero es que la China es como un continente en sí mismo. La India, igual. Latinoamérica, incluso Brasil, enorme, gigante. ¿Por dónde empezamos? Sin embargo, los Emiratos Árabes y Catar tienen una ventaja importantísima. Y es que en una extensión geográfica muy pequeña, con una población como tiene Catar de un millón y medio de habitantes, donde los cataríes de pasaporte de nacionalidad son un 15% de esa población, porque, lógicamente, el llegar a las élites, el contactar con los empresarios de allí que toman las decisiones, es mucho más fácil. Partiendo, entonces, de este planteamiento, nosotros nos dimos cuenta de que, además, estamos viviendo una época dorada de relación bilateral entre los países de Oriente Medio y España. Ahí tenemos ejemplos muy comprometidos de Catar, de inversión en España, en nuestra zona, sin ir más lejos. Tenemos la adquisición aquí del Málaga Club de Fútbol, la próxima construcción del puerto Altán y de Marbella, que supone una inversión estimada de unos mil millones de euros, que se han comprometido a contratar a empresas locales y españolas para desarrollarlo. Pero es que tenemos el acuerdo también de Catar Foundation y el Fútbol Club Barcelona, que es también muy importante. Estos son los tres casos más famosos, más conocidos, porque están vinculados con la infraestructura urbanística o con el fútbol. Pero es que hay muchas empresas españolas que están consiguiendo sus grandes contratos precisamente allí. Ahora tenemos el caso de Arabia Saudí y el Talgo, tenemos el caso de Cepsa, tenemos un montón de casos que quizás no trascienden tanto al gran público, pero que sitúan a Emiratos Árabes como el mayor inversor extranjero en España en los últimos tres años. Y Catar, evidentemente, pues también está haciendo una apuesta muy fuerte. Vienen, por lo tanto, grandes inversiones de estos países a España. No solamente de inversión directa, sino de comercio exterior. Estos países que son riquísimos, que tienen la renta per cápita más alta del mundo, uno de los índices de desarrollo humano más importantes, pues prácticamente lo importan todo. Porque ellos, además de petróleo y gas, y eso producen muy poco más, no tienen industria. Es decir, que necesitan cocina, las tienen que comprar. Que necesitan alimento, los tienen que comprar. Es decir, son países que tienen una gran posibilidad de futuro en cuanto al comercio bilateral, comercio exterior de las empresas españolas. Entonces, nosotros no queremos perder esta oportunidad, menos aún cuando ahora se celebra el XX Congreso Mundial del Petróleo en Doha, que es cada tres años el congreso más importante que se celebra en el mundo, en el sector energético, y que además hace tres años se celebró precisamente en España, que fuimos el país predecesor. Ahora va a ser Doha el que va a acoger este congreso y nosotros hemos hecho coincidir este viaje con este gran congreso del petróleo para que las galas españolas que vamos a hacer se puedan beneficiar de la afluencia y concentración de grandes empresarios, personalidades y políticos que van a estar en esos días llenando la ciudad de Doha. Yo conozco personalmente, tengo muchos amigos dentro de la OPEP y del Congreso Mundial del Petróleo, con lo que vamos a tener una sinergia muy grande que vamos a aprovechar. Tenemos tres días, un programa inicial que es el que presentamos ahora, que quiero dejar muy claro que es el esqueleto. No es todo lo que vamos a hacer. Hay muchas gestiones en curso, muchas cosas que estamos preparando y que se van a concretar en los próximos días o semanas, en estos tres meses que quedan. Vamos a hacer una representación del tejido empresarial español completo. Esto es muy importante. ¿Quiénes pueden participar en este viaje? ¿A quién va dirigido y con qué objetivo? Bueno, a todas las empresas. A todas las empresas de las grandes que presentarán el día uno, a las medianas que presentarán el día dos, a las pequeñas y profesionales que presentarán el día tres. Con unos presupuestos ajustados y adaptados a la realidad de las distintas empresas. Con eventos comunes, todos los participantes de los tres días de España en Catar accederán a todos los eventos. Solamente varía el día en el que ellos van a presentar. Y, bueno, lo que queremos es precisamente abrir las puertas a negocios y a inversiones bilaterales. Vamos a poner en contacto a los cataríes con los españoles. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, vamos a destacar la presentación del libro de los 100 de Catar. Los 100 de Catar es un libro empresarial que aglutina a los empresarios más representativos de la ciudad, cuya presentación vamos a hacer coincidir con la presentación de las empresas españolas. para que podamos estar todos juntos, los cataríes y los españoles. Este evento es importante. El libro de los 100 de Catar lo haremos en colaboración con Óscar Horacio, que es un compañero de aquí, de Marbella, un gran relaciones públicas. Y, bueno, ya está la delegación allí en Catar para este libro. Vamos a tener la cooperación también, que quiero destacar, de ACOCEX, que es la Asociación Española de Comercio Exterior, que es estratégica para todos los eventos que se hacen de promoción en el extranjero y que nos ha confirmado ya su participación. Y en los próximos días, que se reúnen las juntas de directivas, tendremos, esperamos, muchas más confirmaciones de otros organismos y asociaciones internacionales. Pero esta es una iniciativa privada. Esa es una iniciativa privada de los empresarios para los empresarios. Es una iniciativa que, además, vamos a hacer bilateral. No solamente vamos a ir los españoles a Catar, a confraternizar y a llevar la excelencia de los productos y servicios españoles, sino que también vamos a hacer el viaje de vuelta y vamos a traer a los cataríes a que conozcan España y a que conozcan nuestra zona en primavera. Es decir, es un viaje, por lo tanto, en doble sentido, un viaje que consolida nuestra presencia en el Golfo de Arabia, un viaje que será el segundo de los que realizamos, pero con unas condiciones, yo creo, muchísimo mejores, porque en abril nos encontramos con el problema de las revoluciones de los países árabes, que justo en aquella época estaban en plena ebullición y esto nos afectó mucho porque tuvimos cancelaciones, aunque en Catar y en Emiratos nunca ha habido ningún conflicto, ninguna revolución, ninguna revuelta, pero, lógicamente, el problema de Bahrein, el problema de Oman y todo esto afectaba. Afortunadamente, en esta ocasión, todos sabemos que se puede viajar con total seguridad a estos países y, por lo tanto, tenemos un entorno más favorable y más positivo. Y, bueno, básicamente, esta es la idea. Surge dentro de las iniciativas del círculo, como ha dicho Javier Checa, que además fue el que puso el nombre de los tres días de España en Catar, idea suya, una mente maravillosa, genial y creativa. Pues surge porque el escenario cambia. Yo antes presentaba en el círculo financiero las oportunidades de inversión en otros países. Hacíamos las giras oficiales de presentación de inversiones de los países que venían a vender a España. Así presentamos, pues, con embajadores y miembros del Gobierno, por multitud, Panamá, República Dominicana, los países del este, Marruecos, etcétera. España era la octava potencia del mundo, España era un país con una economía muy pujante y ahora las cosas han cambiado. Ahora no somos un país que recibe inmigración. Ahora somos un país netamente emigrante, es decir, España vuelve a emigrar. Tenemos ya un saldo superior, bastante superior de emigración. Y ahora son las empresas españolas las que tienen que abrirse camino al exterior, porque muchas de ellas dependen de estos contratos para poder sobrevivir. Y, bueno, esa es la idea de que tenemos realmente que cambiar el escenario, porque la situación macroeconómica ha cambiado también. Y ahora hay que ofrecer a esas empresas españolas una oportunidad que no tenían. Bueno, esta es una iniciativa que yo creo puede ser útil a todos aquellos que realmente quieren a largo plazo abrir ese mercado. Y es un mercado en el que yo creo, tengo muchísima fe. Es un mercado pujante y creciente y en expansión. Y esta es básicamente la idea de nuestro viaje. Hay aquí algunos empresarios que se han apuntado, con los que podéis hablar para conocer cuál es la visión del empresario para salir al exterior y por qué ve la motivación de viaje de promoción de este tipo. Y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis hacer. Bueno, pues, una pregunta muy interesante. Yo creo que, mira, prácticamente todos los sectores, porque es un país que, como digo, salvo energía, no produce de nada prácticamente. Entonces, todo lo tiene que comprar. Esto es una realidad. Así que se puede vender de todo. Nosotros llevamos aceite de oliva, puertas, temas de internet, prensa, campos de golf, es que de todo, todo lo compran. Entonces, ese mercado que es muy goloso, es un pastel, pues, a ver si no lo llevamos nosotros, los españoles, en lugar de que se lo lleven los italianos, los franceses o los que sean, que están también allí ya haciendo iniciativas. Y la idea es que nosotros nos vendamos muy bien. Yo, sinceramente, creo que España tiene mucha valía. Yo creo mucho en mi país. Creo que no nos vendemos bien, sinceramente. Cuando yo salgo fuera veo que, bueno, pues, que hay una autoestima de país o un concepto de país que nos superan. Pues, en Francia, en Italia se venden muy bien. Nosotros somos demasiado modestos, demasiado humildes. Y yo creo que ya es hora de que los españoles, pues, recuperemos el orgullo de nuestra excelencia. Mira, hay productos que son españoles, los compran otros países, no voy a decir, le ponen la etiqueta de otro país y lo venden ellos. Es nuestro producto. Y esto existe, ¿no? ¿Por qué no vamos a tener nosotros, oye, la autoestima de decir es que esto es español? Vamos a sacarlo nosotros. Vamos a creernos lo que somos. Somos un gran país con empresas muy competitivas y con una excelencia impresionante. Y nos queremos comer el mundo. Y con esa ilusión, con ese entusiasmo, desde luego vamos para allá. Vamos a tener una cobertura mediática, yo creo, muy grande. Eso también lo quiero destacar. Ya se han puesto en contacto conmigo televisiones nacionales españolas, revistas de viaje, las más importantes del mundo. Estamos ya en contacto con un gran interés en el Golf Times, en Al Jazeera, etcétera, en los medios de comunicación de Qatar. La iniciativa ha sido muy bien acogida porque es pionera, porque es que es la primera vez. Somos los primeros que lo hacemos. Es una iniciativa, por lo tanto, valiente también. Abrimos una actividad que no se había hecho antes. Hoy abrimos el plazo de inscripción. Hoy hacemos la presentación y abrimos la inscripción de las empresas, con lo que es imposible en este momento que yo te pueda decir las empresas que van. Pero empresas que han estado en contacto conmigo, que tienen interés para ir, más de 50 ya directamente me han llamado. Ahora, a la vez que formalicen, cuando se anuncie todo esto, hoy empezamos. Hoy es cuando hacemos la presentación y la apertura de inscripciones. Bueno, barrera ninguna, absolutamente ninguna. Nosotros en Emiratos y en Qatar hemos tenido todo tipo de facilidades. Es verdad que, lógicamente, hay una legislación nacional en cada sitio. Nosotros, dentro de nuestro programa, vamos a facilitar a todos los empresarios una conferencia en la que se explicará el sistema legal, tanto de creación de empresas allí directamente, como de exportación e importación, etcétera, lo que es el marco jurídico bilateral. Es una de las conferencias que tenemos previstas dentro de nuestro viaje. Pero, aparte de la legislación normal que tiene cualquier país, yo te puedo decir por experiencia propia y de empresas que están allí, que, vamos, es fácil, es fácil. Además, tienen zonas francas. Bueno, cada uno tiene su sistema jurídico. Pero no hay dificultad real, no hay una cerrazón, todo lo contrario. Además, es una zona fiscalmente muy interesante. No te puedo concentrar en tan poco tiempo el marco jurídico que tienen en Qatar o en Emiratos, porque son muchas leyes y son muchos detalles. Pero la idea que te puedo transmitir es que es un marco favorable, es un marco muy positivo para ambas cosas, tanto para la instalación de empresas allí como para el comercio bilateral. España está en venta. Bueno, yo creo que debemos de vender, evidentemente. Tenemos una crisis muy grande y, lógicamente, la forma de que entre dinero es vender. Y tenemos un stock de viviendas. Fíjate que ahora he leído esta gira que hacen la ex ministra de Vivienda y el ministro Blanco con las empresas inmobiliarias españolas que tienen un stock de 700.000 viviendas por vender y que se van a varios países, a Alemania, a Londres, a Moscú, a Estocolmo. Bueno, tienen allí una gira. Bueno, esto lo hace el ICEX también, porque dentro de las fronteras no encuentran salida a darle venta a estos productos. Pero es que te puedo decir que, como sector inmobiliario, hay muchos otros. Por ejemplo, nosotros vamos a llevar una empresa de renovables, de eólica, una de las empresas más importantes de España, que ha entrado en concurso y que, aunque está resolviendo esta situación, pues se da cuenta de que la única forma de poder seguir fabricando y produciendo una empresa que ha tenido hasta hace tres años más de mil empleados, pues es vender en el exterior. Y se viene con nosotros, ¿no? Y te puedo decir que darle salida no solamente al stock inmobiliario, que es lo que estamos escuchando todo el santo día, porque es quizá lo que se ve más, porque las casas se ven y se tocan, pero es que estamos hablando de aceite, estamos hablando de calzado, estamos hablando de moda, estamos hablando de vinos, estamos hablando de, bueno, de muchísimas cosas, de empresarios que nos llaman en una situación muy delicada y de que necesitan vender fuera y de que se dan cuenta de que, como no salgan, tienen que cerrar. Y esta es la situación que tenemos ahora, esa es la realidad. Bueno, y pregunta interesante. Mira, en estos productos hay productos españoles como el jamón, que lógicamente tienen un mercado limitado allí, porque el Islán prohíbe el consumo del cerdo. El vino, pues también más limitado. Pero aunque podamos pensar que en estos países no se consume este tipo de cosas, esto no es cierto. Yo he estado allí y ellos tienen una tolerancia hacia otras culturas muy importantes. De hecho, el consumo del alcohol está completamente normalizado en estos países, en los hoteles, en los clubes y esto con licencia. Incluso en los supermercados puedes encontrar cerdo en una zona que es para no musulmanes y se comercializan productos de cerdo, porque yo los he podido comprar allí. El alcohol también se puede consumir. Los extranjeros tienen un permiso especial para poder comprar alcohol. O sea, que incluso el vino tiene mercado allí. Pero, lógicamente, son productos que pueden tener una mayor limitación, sobre todo el jamón. Es el que yo le veo un poquito más difícil de introducir ahí. El vino no tanto, porque vino se consume bastante y es bastante frecuente en los eventos, en las fiestas, con los musulmanes incluso, se sirve vino sin ningún problema. Está aceptado socialmente. Allí, con permiso de mi presidenta, el único problema es que los empresarios no queramos volver. A una ciudad, sí, es muy bonita. Ese puede ser una cosa, ¿no? Hay demasiados medios y se ha hablado antes de toda la capacidad que tiene España. Efectivamente, allí no se produce, como dice África, nada. Pero sí que es evidente que las nuevas tecnologías y nuevos oasis tecnológicos que se están creando son bastante impresionantes. Tú tienes ADSL de alta velocidad, tú tienes 4G, o sea, ya no 3G, 4G. Y, bueno, las condiciones… Tienes que tener un socio de 51% para poder establecer tu empresa, pero ya hay gabinetes de abogados que permiten que las empresas puedan constituir su empresa dentro de los Emiratos, ¿no? Y eso hace que mucha gente se lo piense, porque cuando tienes medios para realizar las cosas, no es lo mismo que en un lugar donde no hay ningún medio. Y yo creo que también lo que España va a ofrecer, que es una calidad, es que España es un país seguro. Esa seguridad yo la vengo diciendo que nadie la puede ofrecer en el mundo como Europa. Hay cosas que tenemos de un gran valor y hay que presentarlo en esos Emiratos. Aquí hay una seguridad excepcional, excepcional, y eso es lo que tenemos que vender también. Que sus inversiones aquí van a ser seguras. Y eso la gente lo valora, porque además se han hecho desde el jefe del Estado, que ha estado en los Emiratos, como sabéis, don Juan Carlos, hasta ministros, presidente de Gobierno, y saben que España es un país seguro para invertir. Y eso es fundamental. Y, de hecho, se considera a nivel institucional esta zona como de interés prioritario para la internacionalización de empresas españolas. Yo he estado hablando con los organismos públicos encargados de este tipo de acciones de promoción exterior y, desde luego, va a haber un interés cada vez más importante hacia esta zona, que ha sido declarada de interés estratégico. Bueno, hay muchas empresas, desde el Textil, Zara, Mango, OHL, hay multitud, la verdad. Ahora mismo, si quieres, te puedo mandar un dosier informativo muy exhaustivo de este tema, de lo que es ya la penetración empresarial española en la zona. Hay un Spanish Business Council que funciona muy bien, tanto en Catar como en Emiratos. Y la verdad es que la comunidad hispana está en crecimiento. En Catar, en concreto, hay 15.000 hispanohablantes ya, y está esto creciendo. En Emiratos, una cifra similar, pero seguimos siendo una comunidad muy pequeña en relación a la de otros expatriados, como alemanes o ingleses o suizos, que hay muchísimos más, lo que nos da un recorrido todavía importante para ir para allá. Y de empresas, te digo, hay muchas. Yo sé que talgo entra ahora, empresas constructoras que vienen al viaje. Ahora te comentaré porque no me viene el nombre de esta constructora ahora mismo a la mente, pero muchísimas, muchísimas. Sí, sí que hay. De hecho, ahora hemos recibido hace poco la Arab Cup, que es una conferencia árabe que se va a celebrar en Granada en septiembre, el 20 y algo de septiembre, estoy invitada, voy a ir, y que se presentó el fin de semana en el Villa Padierna, en el Hotel de Marbella, con la asistencia del alcalde de Estepona, la alcaldesa de Marbella, y que es un grupo de Medio Oriente que está buscando precisamente el hacer joint venture con empresas españolas y hacer ese tipo de sinergia. Hacen el viaje de promoción de Oriente Medio para acá, y nosotros estamos, que vamos a abrir unas líneas de colaboración con el Arab Cup, también interesante, ¿no? Pues sí, ellos buscan España. Te voy a decir por qué. Porque nos aman, sencillamente. Ellos están viendo los partidos de fútbol del Málaga y del Barcelona y sienten una auténtica pasión por nosotros. Ellos tienen un cariño muy grande hacia España. Cuando uno va para allá y dice que es de España, te abren los brazos. En otros países yo no he sentido esto. Allí enseguida te hablan de los futbolistas, de los proyectos de la familia real, aquí en Málaga, en Marbella. Todos nos conocen, se saben los nombres de todos los futbolistas, tal. Y un cariño increíble. Y ese cariño se puede percibir. Entonces, ahora podemos aprovechar esa magnífica relación que existe para todo tipo de negocios. No solamente para los que he dicho que son tan conocidos, sino para todo lo demás. Bueno, yo quisiera añadir que los tres días de España en Qatar, esto no es que llega uno allí y se encuentran los millonarios con el dinero en la puerta. Porque también hay mucha gente, se puede imaginar. Entonces, llegamos allí y están los maletines y todo el mundo, sírvanse. Yo creo que es contactos, los que trabajamos todos en el mundo del marketing, la comunicación comercial, sabemos que esto es sembrar y se recoge. Entonces, no que no vayamos esperando en Qatar llegar allí y decir, África, ¿dónde están las inversiones? Yo creo que lo que ha surgido en el caso de mi experiencia personal con Dubái ha sido que presenté los Oscars, que es un proyecto que sigo adelante, que es muy lento, evidentemente, cuando uno se siente solo a veces, pero que se llevan a cabo y que se tienen que ir poniendo piedras. Y entonces, yo, como he dicho antes, he tenido 70 contratos desde que he estado en Dubái. Entonces, cuando uno va a un país árabe, no tiene que tener la soga al cuello. Eso os lo digo, porque allí no es llegar y vender. Porque los árabes son muy tranquilos también. Sabéis que te tomas el té, luego te vuelves a tomar el té y sigues con el té. Y ya de noche, a veces, cuando desaparecen todos, sale el whisky. Y, pero, vamos, que aquellos empresarios que dicen, vamos a llegar y, no, no. No tiene que ser un concepto de largo plazo, efectivamente, como tú hiciste. Pero tú conseguiste esos contratos porque tú seguiste trabajando, ahí conseguiste las puertas y luego seguiste trabajando. Y esto es muy importante. No se puede abrir un mercado a siete horas de distancia de vuelo de avión, te quiero decir, en Asia, en Oriente Medio, en tres días. Eso no es realista. Uno tiene que ir con una apuesta de medio y de largo plazo. Y nosotros, que tenemos una unidad permanente en Qatar y en Emiratos, nos encargamos de hacer esa promoción a largo plazo de las empresas. Digamos que los tres días de España en Qatar son la percha o el escaparate que a nosotros nos permiten salir al exterior. Pero el trabajo de promoción empresarial de una empresa española, lógicamente, no se hace en tres días. Esto es muy importante que lo destaques. Porque hay gente que puede hacerse una idea demasiado ligera y abrir un mercado nuevo y conseguir nuevos clientes es un trabajo importante. No se improvisa. Os puedo decir que uno de los contratos, lo conseguí en el avión, ya que he hablado de siete horas, me informé bien de la azafata y todo y le pedí toda la dirección de la central de Emirates Fly, de la compañía Emirates, y le saqué un contrato de publicidad. Después llamé y le saqué el contrato de publicidad. Le dije que sus líneas eran maravillosas, claro. No le voy a decir lo contrario. Que era estupendo, que yo había encontrado maravilloso. Y le saqué un contrato de publicidad a uno de mis periódicos. En concreto, Diario Dubai. O sea, que el tema es con imaginación y lo que dice, lo que ella está haciendo. Es trabajar, trabajar. Esto no es una historia de lanzar ideas. Esto hay que lanzarla y trabajarla. Y a veces se ponen en beta hasta que un día llegan a decir, oye, pero esto ha ocurrido. Sí, pero es que esto se viene trabajando de hace mucho tiempo. Lo oíste y a lo mejor hace cuatro años y ahora es cuando están funcionando. Eso es lo que pasa de la misma manera que en internet se puede decir, voy a poner mi página web en beta. Lo hace Google, lo han hecho los grandes. Y es normal, en el mundo de las ideas, también tenemos que tener esa posibilidad de crear ideas en beta que un día van a funcionar y van a funcionar muy bien. En el caso empresarial, yo estoy muy contento. Estoy también aquí como testigo. Si no hubiera estado contento en Dubai, no estaría aquí. Ni estaría en el círculo financiero internacional. Yo de los tres puntos. Yo estoy convencido de España como un paraíso. Por eso estoy. Es complicado, pero es un país que quiero. Y cuando uno quiere un país, pues tiene lo bueno y lo malo. Cuando hemos estado en Dubai, cuando hemos estado… Estuve con una amiga hace poco en África que vende ropa a los ejércitos. Ella vende ropa de cama y de todo. Y siempre me he sentido inseguro en muchísimas partes, ya físicamente. Luego, jurídicamente, yo tengo una empresa en Marruecos y hay que torear, pues también es muy complicado. E incluso lo telefónica que tiene Call Center en América Latina, también lo tienen difícil. Porque han cogido y todos los Call Center lo han puesto, pero Jastel, todas las compañías de teléfono y todo, lo han puesto en América Latina. Le sale más barato, pero no sé a qué precio. A mí me molesta muchísimo que me llamen a las 11 de la noche y todo. Pero es un trastorno de horarios y de todo. Por lo tanto, el que su amigo tenga la empresa en un sitio y venda en otro sitio y aquí no haya trabajo, eso es lo que está ocurriendo en toda Europa. Es que resulta que eso es la globalización y esa es la crisis en la que estamos. Estamos justamente por eso. Por eso yo digo que la seguridad, que sí, que hay muchísimas cosas, muchísimo detalle, pero tenemos todo, seguridad financiera, seguridad jurídica. España es el país realmente interesante para invertir, ya sea los Emiratos Árabes o otros países. Yo creo que España es… y que lo que decía África León era muy importante. No sabemos vender nuestro país, no sabemos vender nuestras cosas. Hay que querer lo nuestro y ya es hora de querer lo nuestro. Porque si no nos queremos nosotros, la de mala gente tampoco nos va a querer. Por eso yo estoy muy convencido del producto de España ahora, antes y después. Pues a mí las situaciones políticas no me interesan, ya es que ya están de más. Bien, pues muchas gracias, señora presidenta. Queridos amigos, gracias por haber estado aquí.